En la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller José Antonio Mid recibió este 11 de febrero a su homólogo de Guatemala, Carlos Raúl Morales. Ambos ministros avanzaron en los preparativos para la visita oficial del presidente Otto Pérez Molina a nuestro país el próximo mes de marzo. Tenemos absolutamente cierto que nuestra prosperidad, nuestra paz, nuestro entorno incluyente pasa porque Guatemala tenga las mismas condiciones. Hemos encontrado y desarrollado una agenda que nos ha permitido tocar todos esos temas, en las que nos hemos planteado metas ambiciosas de modernización de nuestra estructura fronteriza, en donde nos hemos planteado cómo trabajar juntos para generar mejores condiciones de seguridad energética en la región centroamericana, de cómo trabajar y enfrentar de manera coordinada los retos que tenemos en materia de seguridad y de migración. Los cancilleres revisaron los principales temas de la agenda bilateral en materia de infraestructura fronteriza, energía, comercio, inversión y desarrollo social. La agenda bilateral es muy rica, prácticamente abarca la totalidad de los temas. Dentro de ellos puedo mencionar que hay un importante esfuerzo en materia de seguridad por renovar toda la infraestructura fronteriza guatemalteca, que es fundamental. Entre otros aspectos, hemos acordado con México incrementar a 10 el número de cruces fronterizos entre ambos países. México es el primer socio comercial de Guatemala en América Latina, con un comercio bilateral anual que supera los 2.000 millones de dólares. Informativo del Servicio Exterior Mexicano, Noticem.